Tu amor no vale nada Tu amor no me interesa Mirándote en algo Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brillé en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que al arte Cone a los dos Bajo el cielo tan azul Vuelas y a cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo la mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que al arder Cone a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brillé en tu mirar Porque brillé en tu mirar Una nueva luz del sueño Es un sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de su amor Es fuego que al arder Cone a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor Amor Amor